Hey, ¿qué onda, chavos? ¿Les digo algo? Dicen que si dejas tu like en los próximos 8 segundos, vivirás 4 años más. Y a ver, ¿quién no quiere vivir 4 años más? Y si ignoras esto, vivirás 9 años menos. Por favor, o sea, no seas flojo, nada más voltea a tu pantalla y dale al me gusta, por favor. Ahora mismo. Hey, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo andan? ¿No les ha pasado gente que no tiene novia o novio? De seguro es porque no tienen puesto el maravilloso código Roger con R y C en H en la tienda del Fortnite. Por cierto, les traigo un video de mi chat de sí de mi partida de Fortnite. Así que, por favor, carnales, dejen 100.000 likes en 24 horas o su mamá vivirá hasta 45 años menos. Así que, en serio, deja todo de cara mismo. Nadie quiere eso. Si quieren otro video así, no se olviden de dejar 50.000 likes. Y tampoco se olviden de gente de que se suscriben y dejan su like automáticamente. Participan en un sorteo de unos calzones del Rayo McQueen. Deberían participar, ¿eh? La verdad. Tampoco se olviden de seguirme en Twitter e Instagram, amigos. No te olvides de mirarme por Twitch. Allá hago directos diarios. Más te vale seguirme ahí, ¿ok? Eh, pero antes de nada, usa el código RogerGente con R y C en H. Como por ejemplo, toda esa gente de acá. Ahora sí, dentro del video. Suscríbete, suscríbete, por favor. Actívate la campanita. Amigos, ¿se acuerdan de un video que he hecho varias veces? Que es que ustedes deciden mi partida de Fortnite. Pues haremos eso, gente, el día de hoy. Hoy haremos de nuevo. Creo que es la tercera parte, supongo yo. Creo que sí, ¿no? Pues, gente, hoy ustedes decidirán por mi vale. Hoy ustedes decidirán qué tengo que hacer, ¿ok? ¿Listos para decidir lo que haré? ¿Les parece correcto o qué? Sí o qué, chavales. Sí o qué. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, gente, esto básicamente funciona así, ¿ok? Yo les pregunto algo, en plan, ¿dónde quieren que caiga? Y ustedes me votan así de que, no, pues cae en tal lugar, ¿ok? A ver, gente, vamos a comenzar desde una vez. ¿Dónde quisieran que caiga yo, gente? Voten. El que vea más, o sea, lo que vea más seguido es donde va a caer, ¿ok? A ver, vamos a ver qué más, qué dice la gente. A ver, gente, pero aguanten, aguanten, aguanten. Primero que nada, lo que tienen que saber es que tienen que votar para que yo gane la partida, no para joderme. O sea, tienen que votar para que la ganemos. Agencia, agencia, están enfermos. ¿Por qué quieren que caiga en la agencia? Es el peor lugar para caer. Bueno, vamos a caer en la agencia, chinga eso, madre. La gente le está pidiendo, chinga, nada más. ¿Ustedes quieren que pierda, verdad? Va, voy a perder, voy a perder, chinga, nada más, en la agencia. Ya dijeron, mucha gente dijo agencia, ¿ok? Si quieren que pierda, si quieren que pierda este video, está bien. Vamos a caer en la agencia. Pero para la próxima, gente, por favor, voten un buen lugar. Un lugar para que la ganemos, por favor. ¡Ah, la mierda! ¿Cuánta gente viene en la agencia? Fuck, no. Estoy muertísimo, ¿eh? No agarren ningún arma. No, tampoco se trata de eso, o sea, tampoco se trata de eso, ¿eh? Aquí la cosa es votar. Votar, democráticamente, ¿qué quieren que haga, gente? No decirme qué hacer de huevo. Yo les voy a preguntar, gente, lo que tengo que hacer, ¿vale? A ver. Hermanos. Holy shit, hermano, tengo miedo. A ver, gente. ¿Cambio mi escopeta por esta pisola verde o no? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Sí o no? No. Sí. Ok, mucha gente dice que no. Perfecto, me parece bien. ¡Mierda de burro! ¡No! Ok, ok, estoy muertísimo, bro. Ok, estoy, estoy, estoy. ¡Ah! ¿Quién votó a la agencia? El que votó a la agencia, lo maldigo. Lo maldigo. Si es que lo sabía, hermanos. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen caer aquí? Si saben que voy a morir. ¿Por qué me hacen caer aquí? Ahora comenten F a los que pusieron agencia. Ahora comenten F. Ahora van y me comentan F, ¿eh? Hermanos, vamos a ver. Venimos de estas islas... Bueno, de estas montañas de nieve. Y termina hasta Cantilados, gente. Voten. ¿Dónde quieren caer? En albercas. No sean mamones, güey. No sean mamones. No, parque, parque, vale. Me parece... Un buen lugar me parece, parque. No, ¿cuál alber... No, no mames, güey. No vamos a caer ni de pedo en albercas, ¿eh? Ok, la verdad es que me parece un buen lugar. Parque placentero, la verdad, gente. ¿Para qué les miento? Me parece un lugar estratégico. Vamos a caer aquí, gente. Aquí, en la casa de aquí. En este ladito. ¡Ah! Ya que terminé, está aquí. ¿Por qué? Ok, estoy muertísimo, hermano. Ok, bro. ¿Me picas aquí? Ok. Ok, la verdad es que ando remanco, hermanos. Hermanos mexicanos. ¿Qué les puedo preguntar? Es que creo que no hay nada para preguntar ahorita. Así que la voy a jugar así como yo quiero, ¿ok? De mientras. De mientras, porque ahorita no hay nada para qué votar. ¡Fuck! Ok, amigos, voy para la casa de la izquierda o la derecha, amigos. Ahora sí. Izquierda o derecha. Rápido, díganme, díganme, díganme. Por favor, para lutear. Derecha, derecha. Vale, vale, vale. Derecha, derecha. Me parece bien. Me parece bien. Creo que por aquí menos gente. Bueno, por aquí también cayó gente. ¿Qué es el tipo de aquí? ¿Hola? Ah, estás aquí, hermano, ¿eh? Ok. No, se ve que este güey no se baña, ¿eh? Ok, muertísimo. ¡Uh! Ya llevamos dos kills, güey, ¿eh? Dos kills. ¿Quieren que me gile o me quedo con esta vida? O sea, ¿me puedo poner un botiquín o no? ¿Me puedo poner un botiquín o no? Comentense o no. Sí. ¿Sí puedo? No. No puedo. Ok, creo que veo más sí que no. Sí, veo más sí que no. La verdad, veo más sí que no. Ok, la gente quiere que la gane. La gente me quiere ver ganar la partida. Perfecto. A ver dónde está. Ok, aquí tenemos este... Esto es como un trampolín, ¿no? Según yo es como una... Sí, bueno. Es como un trampolín, según yo. A ver si por aquí me encuentro un botiquín, por favor. Eh, no. No me dieron nada para... Ok, vendas. Amigos, ¿me puedo echar las vendas, sí o no? ¿Me puedo echar las vendas, sí o no? ¿Me lo permiten? ¿Me lo permiten usted? ¿Me lo permiten? Oh, fuck. Ay, no, viene por mí. Fuck, chinga tu madre, Jorge Chaparro. Chaparro, puto enano. No viene mucha gente. Está bien. Un lugar tranquilo. Un lugar relax. A ver, amigos, una pregunta. ¿Me puedo tomar los miniscudos de aquí o los tengo que tirar? ¿Sí me los puedo tomar? Va. Gracias, amigos, gracias. Se los agradezco. Los amo. Oh, oh. ¿Viene alguien por aquí? Corremos. Corremos de aquí. Corremos de aquí. Ok, sí, creo que sí cayó mucha gente. La verdad, cayó demasiada gente. No tengo ningún arma. Estoy jodedísimo, hermanos. Estoy jodedísimo. Un pescado. Un pescadito. ¿Por qué, güey? ¡Ah, hijo de puta! No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuck! ¡Fuck, bro! No, por favor. Por favor, señor. Por favor, señor. Por favor, señor. ¡Por favor, señor! ¡La concha de tu madre, señor! ¡Señar! ¡Señor, por favor, pare! ¡Señor, por favor, pare! ¡Señor! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Hijo de puta! ¡Oh, shit, dude! Oh, shit, bro Güey, ¿qué te pasa, enfermo? Estás enfermo, man Estás enfermito, estás enfermito, déjame Ah, ¿por qué, güey? Es que no me dan armas, güey Chingas a tu madre, chingas a tu... A ver, gente, la zona, bueno, el bus viene desde aquí Desde Cetos Sagrados hasta la gruta ¿Dónde es el lugar adecuado para caer? Carretes Cetos Ciudad de Comercio, va, Ciudad de Comercio, me parece un buen lugar Mucha gente puso Ciudad de Comercio Ok, gente, pregunta, ¿abro este cofre? ¿Sí o no? ¿Sí puedo abrirlo? Sí, va, me parece muy bien Amigos, ¿me llevo el botiquín o me llevo ¿Me llevo las plataformas o el botiquín? Me llevo el botiquín La gente comentó botiquín, pues me llevo el botiquín Ah, que nada más quedan 24 ¿Por qué? ¿Por qué quedan 24? What the fuck Ok, amigos, puedo ir a muchos lugares Vamos a ver, amigos, ¿a dónde quieren que vaya? ¿Quieren que vaya a Albercas o a Campo Caligín? ¿Dónde me recomiendan ir, chavales? ¿A Campo Caligín o a dónde? Vete a la verga Ah, bueno Necesidad menos 5, güey Agencia Albercas Albercas Muy bien Me parece muy buena idea Quiero que vayas a mi casa No, hermano, lo siento No se va a poder agarrar ¿Cómo ves? Amigos Oh, un cofre especial, amigos ¿Lo puedo agarrar, sí o no? Por favor, comenten que sí Lo puedo agarrar Lo puedo agarrar, por favor Lo puedo agarrar No Sí, sí, sí No Vale, lo voy a agarrar La mayoría de la gente vota que sí Muy bien A ver, amigos ¿Quieren que vaya a pelear, sí o no? ¿Será bueno buscar una pelea o no? Comenten uno si quieren que busque pelea Y dos si no Me peleo Me pego a tiros Uno, uno Oh, shit Ok, hay demasiados unos Ok, vámonos La gente me quiere ver morir Perfecto La gente quiere guerra Ok Ok ¿Qué prefieren que use? ¿Esta verde o la azul? Ok Uno si quieren verde Y dos azul Voten hermanitos Dos Ok Ok Nos vamos Nos retiramos, chavales Güey, ¿cómo se quedan 17? Ok, una mina Amigos, ¿la piso, sí o no? ¿Quieren que la pise, sí o no? Sí o no, pendejo Me la puedo jugar ¿Piso la mina o no la piso? Sí o no No sé por qué pregunto esto Ah, me están poniendo que sí, hijos de puta Oh, la verga Quita un chingo Quita 50 ¿Por qué queda tanto? ¿Qué mierda? Ok, me quieren ver morir, ¿verdad? Son unos cabrones, hermanos ¿Por qué me quieren ver morir? ¿Qué les hice yo? Ok ¿Me tomo este escudo, sí o no? Oh, shit Aquí hay más minas ¿Me lo puedo tomar, por favor? Díganme que sí, por favor Díganme que sí, por favor Díganme que sí ¿Sí puedo? Sí Gracias Thank you Los quiero Vámonos de aquí hacia la zone Ah, la mierda Queda lejísimo A 400 metros Casi 500 Fuck Ok, queda demasiado lejos, hermano ¿Te bañaste hoy? No, hoy no me he bañado Yo siempre me baño como hasta la noche A veces sí me baño como por el mediodía Pero muy de vez en cuando lo hago Ok, gente ¿Puedo agarrar este cofre de aquí o no? ¿Me lo permiten? ¿Lo puedo tomar? ¿Con mis hermosas manos? ¿O me lo niegan? ¿O me lo niegan como me negó mi padre? No es cierto, la verga ¿No? Ok, veo demasiados no Ok, necesidad, hermanos Necesidad de decirme que no ¿Qué he hecho yo para merecer un no? ¿No me quieren? ¿Me odian? Me lastima que me digan que no, eh ¿Qué he hecho yo para merecer eso? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No, no Ahora vengan con que sí No, no, no Ustedes me dijeron que no Macuarros Son unos peleles, eh Me dijeron que no en la cara Me negaron Ahora me dicen que sí Pues no, así no funciona esto, eh ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, la verga! ¿Quién puto? Oh, shit Ok, ok Necesidad cero Ok, gente ¿Lo mato o sí o no? ¿Lo mato o lo ignoro, gente? Comenten ¿Lo mato o lo ignoro? ¿Es un caramelito? ¿O no es un caramelito? Parece que... No, no Se ve que no es caramelito, eh Esa... Esa construcción Lo mato ¿Quieren que lo mate? Ok Ok, what the fuck Ok, me estás enojando Me estás enojando, eh Hijo de su... Hijo de su mamá Ey, cálmate Ok, toma eso, eh Toma eso, macuarro Eres un macuarrito Ven aquí, macuarro Oh, ok, 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 ok ¡Oh, la verga! ¡No mames! Si se fue a chingar a su madre Tiritititi Tiritititi Ah, perro, venías bien chetao Ah, perro Aguante ¿Sabes qué? Mejor pregunto ¿Me dejan quedarme con sus armas o las tengo que dejar tiradas, gente? ¿Me dejan obtener sus armas o no puedo? ¿Y si puedo? Vale Sí, la gente me dice que sí Perfecto Me parece buena idea Quedan nueve personas, amigos Ok Me puedo oler la derrota Porque obviamente voy a perder Porque soy malísimo Soy malardo, hermano Amigos, ¿le disparo a este helicóptero Que está a punto de fallecer o no? ¿Le disparo sí o no? ¿Le disparo o no le disparo? ¿Sí? Va Va, carnal Va, carnalito Se va a petar ¡Se va a petar! ¡Se va a petar! Y se fue corriendo Maldito cochino macuarro ¿Cómo cayó, güey? A ver, ¿saben qué gente? ¿Saben qué gente? Voy a por él O sea, ¿lo busco o no lo busco? ¿Sí o no? ¿Lo buscamos sí o no, gente? ¿Lo buscamos sí o no? ¿Sí quieren que lo busque? Va El tipo por lo que veo Corría de algo Pero no sé de qué ¿De quién? No creo que haya ido muy lejos Creo que por aquí se quedó Probablemente Es lo más seguro, creo yo Aquí está Lo tengo We got it, bro We got it, bro Ey CJ No, 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 no Fuck Chinga tu madre Chinga tu madre Ok, la cagamos durísimo La cagamos de cagar durísimo Muchas gracias gente Por ver este video Ya saben que si les gustó Lo pueden compartir con un amigo suyo Su gran pulgar arriba Gente me ayuda muchísimo Y también si se suscriben ¿Ok? Recuerden que me pueden seguir En mis redes sociales Como Twitter, Instagram Y Twitch, amigos Y si dejan su like Amigos Entran en un sorteo De unos calcetines Del Rey McQueen Deberían participar La verdad